hoy voy a preparar lo que es una sopa de pollo yo ya tengo en la olla lo que es el pollo puse a cocer lo que son cuatro muslos y dos pechugas enteras así que ahorita lo voy a poner a cocer solo con sal para que saque toda la espuma y toda la grasa para luego retirársela y ahorita les voy a dar los demás ingredientes aquí ya está comenzando a hervir lo que es el pollo así que toda esa espuma yo se la voy a retirar junto con toda la grasa que se va viendo aquí encima para que la sopa no me quede grasosa y me quede lo menos grasosa posible las verduras que le voy a poner a las sopas son papas whisky les aquí tengo unos gelotillas tiernas o elotitos tiernos estos vienen enlatados voy a ocupar lo que son pipianes zanahoria chile verde un pedacito nada más un tomate un pedacito de cebolla y voy a necesitar lo que es apio y cilantro ahorita lo que voy a hacer es que voy a lavar todo esto lo voy a desinfectar y lo voy a partir en pedazos para después echárselo a lo que es la sopa para darle sabor a la sopa lo que voy a hacer es que le voy a echar un sobre de sopa sabor a gallina india magui le voy a poner también consomé de pollo y sal al gusto ahorita lo que voy a hacer es que voy a empezar a retirar lo que es toda esta espuma y toda la grasa que va a ir sacando el pollo para que la sopa me quede lo menos grasosa posible y esto lo voy a hacer con mucho cuidado para sacar solamente lo que es la espuma y la grasa ahorita el pollo solo lo tengo cociendo con agua y sal nada más porque no le pongo consomé porque cuando está sacando la espuma y la grasa ahí se le va yendo lo que es todo el sabor de la sal o todo el sabor del consomé así que solamente lo voy a poner lo puse a cocer con sal para que el pollo vaya agarrando sabor y no quede tan simple así que ya regreso y voy a terminar de sacarle lo que es todo ese espuma y toda esa grasa y otra cosa que les iba a decir que el pollo a medida se vaya cociendo va a ir sacando más grasa y más espuma entonces eso ustedes lo tienen que ir sacando poco a poco pero si a ustedes les gusta que la sopa le quede grasosa dejen esa espuma y esa grasa hasta que el pollo esté blandito y luego le ponen lo que son las verduras se me olvidó decirles también que yo le voy a echar lo que son dos dientes de ajo aquí ya los tengo pelados así que ya regreso en este plato puse lo que es toda la espuma y la grasa que le saqué al pollo y aquí ya tengo en la olla lo que es el pollo ya está completamente limpio ya le saqué la grasa ya le saqué la espuma así que lo que voy a hacer ahora es que le voy a poner consomé recuerden que el consomé de pollo es al gusto de ustedes así que yo le voy a echar ahora ya le eché ahorita un poquito de consomé para que el pollo vaya agarrando sabor y ya voy a proceder a ponerle los demás ingredientes cuando yo le digo les digo que la sal y el consomé es al gusto de ustedes es porque saben de que cada quien tiene un paladar diferente hay personas que le gusta la comida un poquito salada hay otras que le gusta un poquito más simple hay otras que le gusta o con un poquito más de sabor al consomé entonces por eso es que yo siempre que les doy los ingredientes como lo que son sazonadores sal o consomé siempre les digo que sea al gusto porque cada paladar es diferente así que todos esos ingredientes son a su gusto aquí ya tengo picado lo que son los dos ajos y el pedacito de cebolla así que después de haberle echado lo que es el consomé a la sopa le voy a echar ahorita lo que es el ajo y la cebolla picada yo se lo he hecho de esta manera ustedes si gustan se los pueden echar enteros o en pedazos más grandes como pueden ver ya le eché a la sopa lo que es a la cebolla y los dos anjos picados de cebolla utilice aproximadamente un cuarto de cebolla y yo lo pique así de esta manera en pedazos finitos o en cuadritos o como ustedes mejor lo quieran poner ya tengo picados también lo que es el tomate y el chile verde tomates utilicen uno y chile verde utilice un cuarto del chile entero así que ahorita también esto se lo voy a echar a la sopa para que empiece a agarrar sabor ya le puse a la sopa lo que es el chile verde y el tomate así que ya está el chile tomate la cebolla y los ajos lo voy a dejar unos 10 minutos antes de sacar el pollo para que vaya agarrando sabor el pollo yo lo voy a sacar porque cuando yo hago sopa de pollo a mí me gusta hacer el pollo frito aparte para hacer el compa el acompañamiento de lo que es la sopa por aquí ya tengo todas las verduras picadas aquí tengo las papas aquí tengo lo que son whisky les aquí tengo lo que es la zanahoria que tengo lo que son los pipianes ustedes los pueden partir de la manera en la que más les guste le pueden poner o quitar más verduras no hay ningún problema yo le pongo todas estas verduras porque me gusta la sopa como queda con todas estas verduras aquí tengo lo que son las y lo tía yo lo estado cambiando de agua porque esto como vienen vinagre son demasiado ácidas hasta ahorita ya la voy cambiando como 10 veces agua y todavía se siente un poquito ácidas así que le voy a seguir cambiando el agua la voy a seguir enjuagando hasta retirarles por completo lo que es el vinagre y no sepan tan ácidas ya pasaron unos 10 minutos después que le puse lo que fueron a el chile el tomate la cebolla y el ajo así que lo que voy a hacer ahorita es que voy a sacar todas las piezas de pollo para que se enfríen un poquito les voy a quitar lo que son esos pellejitos que tienen encima y lo voy a adobar para ponerlos luego a freír ya saqué lo que fueron los muslos y las dos pechugas enteras de la sopa entonces qué es lo que yo voy a hacer voy a dejar que se enfríen los muslos y las pechugas y solamente voy a drogar lo que son los tres muslos y las dos pechugas voy a dejar que se enfríen y las voy a guardar en la refri para después enseñarles cómo es que yo hago los sándwiches de pollo salvadoreños que esos son bien famosos a cualquier fiesta o algún cumpleaños que usted vaya es bien fácil la receta y bien económica así que yo hoy que hice la sopa de res aproveché a ponerle las dos pechugas y le puse tres muslos porque como ya les he dicho aquí solamente somos mi esposo mi niño y yo así que las dos pechugas son para hacer los sándwiches de pollo se me olvidó decirles también que le voy a poner lo que es un poquito de arroz no más es un puñito nada para que la sopa no quede así tan chirla así le llamamos en el salvador chirla quiere decir que no se vea espesita entonces le vamos a poner un poquito de arroz para que nos ayude a que la sopa quede un poquito espesa ya después de haberle sacado lo que es el pollo a la sopa le voy a poner lo que es las verduras y le voy a poner las papas las zanahorias y los whisky les lo que es los pipianes y las gilotías o el lotito tierno se lo voy a dejar de último y después que le ponga estas verduras le voy a echar lo que es el arroz y el sobre de de sopa de gallina india que tengo ahí ya regreso ya termine de echarle lo que son las papas el whisky y la zanahoria eso se los puse primero porque son las verduras que son un poquito más duras ahorita le voy a poner lo que es el arroz el arroz aquí ya lo tengo previamente lavado y ya que le eche el arroz le voy a poner lo que es el sobre de sopa de gallina india así que este se lo voy a echar con cuidado completamente todo y voy a dejar que hierva unos 10 minutos y después le voy a echar la demás verdura que me hace falta ya regreso se me olvidó decirles también que le voy a poner ejotes a la sopa entonces yo aquí los ejotes junto con el pipián y los gilotillos se lo voy a echar ya después de 10 minutos que tengo hirviendo las demás verduras ya pasaron 10 minutos desde que le eche lo que son las las verduras duras lo que es la papa el whisky y la zanahoria así que ahorita voy a proceder a echarle lo que son los ejotes los pipianes y las gilotillas o elote tierno ya terminé de ponerle todas las verduras en este punto ustedes van a probar su sopa y van a ver si necesita más consomé o más sal y si está bueno así de sabor así déjenla y si ustedes creen que necesitan más consomé póngale más consomé y ahorita en este punto después que le termine de echar todas las verduras le voy a poner lo que es el pedazo de apio y las ramitas de cilantro así que voy a dejar que esté la sopa y a regreso para enseñarles cómo es que va a quedar mi plato de sopa de pollo ya puse a calentar en una cacerola pequeña lo que es el aceite y por este lado ya tengo adobado lo que son los tres pedazos de muslos yo lo adobe con mostaza y con un poquito de consomé de pollo así que voy a esperar a que el aceite caliente para poner a freír lo que es el pollo y yo mañana le voy a subir la receta de lo que son los los sándwiches de pollo salvadoreños por eso es que yo ya guardé las pechugas ancochadas ya las tengo en la refri y mañana les traigo de esa receta de los sándwiches de pollo ya está mi sopa ya le apague el fuego así que voy a dejar que repose un ratito para que enfríe poquito y para no quemarnos al momento de servir así que la voy a dejar tapada por este lado ya tengo mis pedacitos de muslos fritos así que ya regreso para enseñarles cómo es que voy a servir lo que es este plato de sopa de pollo